Cuidado porque hay una curva, después de este deprimido vamos a tener la curva, vamos a entrar al último kilómetro, se cayó en la esquina, se cayeron varios, se nos fueron al piso, las circunstancias de la lluvia están traicionando a varios corredores, seguramente ahora vamos a tener la puerta abierta para una sorpresa, ahí estas motocicletas nos van a dejar el baño de agua, no sabemos que ahí está todavía Nelson Soto, viene allá atrás, hay charcos de agua, no se ve nada, estamos tratando de que la perspectiva es hoy como están tratando en el agua los charcos, es que no ven nada los corredores, están ahora tratando de subir otra vez, pero esto puede ser un asalto de lejos, me parece que es Aldemar Reyes el que viene en este momento haciendo esta persecución, estamos haciendo el barrido, tratando de llegar de atrás, entre cortina de agua, poco se puede apreciar, está llegando el pelotón cortado, vamos a ver el equipo de Colombia Tierra de atletas, está tratando de hacer con el único que les quedó allá adelante, me parece que es Oscar Quiroz el que va a tratar de entrar y ganar, y lo va a hacer de lejos, aunque por ahí le pueden robar, Luis Carlos Chía, que bárbaro, nunca dejó de pedalear, metió el manillar, se cayeron con una persona que estaba ahí, con alguien, no sé con quién se cayó, Luis Carlos Chía, que terrible momento, es un choque que se está viviendo con una persona que estaba ahí, no sé si era alguien de la...